Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, yo soy Lisbeth Ferrer, un gusto y placer poderla saludar hoy en día y por supuesto, darles la bienvenida desde mi recámara, hoy vamos a estar haciendo la decoración de mi recámara súper sencilla con algunos toques en color rosa, en color azul, que es lo que estuve más o menos decorando aquí la casa todavía no sé si la cocina la voy a decorar del mismo color o quizás de todos los colores primaverales todavía no me decido, pero hoy en día voy a compartir con ustedes algunas cositas que estuve agregando aquí a mi recámara por supuesto, como mi alfombra, que hace tiempo la tenía guardada, la van a estar viendo aquí y por supuesto, también compré una banquita, así que espero que disfruten bastante de este video si es la primera vez que me ven, las invito a que se suscriban, a que me regalen un me gusta, que compartan el video y por supuesto, dejen su comentario. Ahora sí, vamos a comenzar. Esta colcha preciosa, aquí les voy a hacer más o menos un enfoque para que ustedes la puedan apreciar bien esta la conseguí en Hangouts por 100 dólares depende el tamaño, depende pues el precio este es un tamaño Queen este es el tamaño de mi cama este trae ya las fundas y trae creo que me parece que trae dos cojines si es que no me equivoco, ahorita que la abramos vamos a ver muy bien en la parte de abajo pueden ver que tiene como unos pequeños solanes está súper bonita, me encantó así que esta es la que voy a estar poniendo pues aquí en mi recarga y bueno mis amores, así es como quedó la colcha no voy a estar utilizando los cojines, pero sí voy a estar utilizando las fundas porque trae estos hermosos detalles en toda la funda entonces vienen dos y los voy a estar utilizando yo voy a estar agregando unos cojines rositas que ahorita se los voy a mostrar y miren, estos son los cojines rositas que voy a estar utilizando la verdad es un color como un rosita muy bajito como un blush más o menos se ve súper bonito es de terciopelo esta es una funda en realidad las fundas lucen así son de 18 por 18 estas ya tiene bastante tiempo que las tengo y solamente le voy a agregar pues lo que vienen siendo mis cojines de temporadas pasadas solamente se los meto, los cambio y de esa manera pues me funciona bastante bien me ahorro bastante dinero que es lo que me encanta cuando ando decorando ahorrar dinero para no estar este y más aparte ustedes saben pues no acumulamos tantas cosas las fundas son muy prácticas de guardar, de doblar, lavar, guardar y doblar y listo así que vamos a meter este cojín en esta funda después de agregar esos cojines en color rosita ahora voy a agregar este cojín en color azul con blanco este es del año pasado de la tienda Target no sé si recuerdan que el año pasado decoré mi sala y utilicé estos, tengo dos así que me pareció buena idea reutilizarlo ya que tiene pues unas flores y siento que es como más primaveral así que ese lo vamos a poner en medio de los dos cojines lo primero que voy a estar haciendo es comenzar con esta mesita aquí voy a estar poniendo este ginger jar que hace mucho tiempo que ya lo tengo este, el listón se lo vamos a dejar vamos a ver que tal se ve en realidad a mi me encanta ponerle listón a muchas cosas así que siento que alza como que un poquito más el tono del color que vamos a estar utilizando también voy a estar utilizando estos hermosos tulipanes que esto les hice un review de donde los conseguí en una website que se llama Ximu les voy a dejar el video por acá arriba si es que no lo han ido a ver la verdad que tienen cosas muy económicas a un buen precio más aparte con un 30% de descuento extra con mi código así que estas son las que vamos a estar poniendo son muy parecidas a unas que venden en Amazon que la verdad en Amazon cuestan creo que alrededor de 12 dólares este, por, no recuerdo si por 20 o por 10 pero bueno, vamos a estarlas poniendo aquí que a mi no personal me encantaron estos tulipanes me encantan, se ven muy reales miren que bonitos se ven les da como ese toque de frescura este, a mi me encantan bastante los tulipanes en esta temporada también los blancos de todos los colores oigan, se ven muy bonitos así que bueno, también naturales ojalá y los pueda conseguir por acá este, que tenga una tienda cerca donde pueda conseguir unos tulipanes blancos porque la verdad me encantan y más que nada naturales siento que se ven muy bonitos ahora voy a estar agregando este conejo que también es de este el año pasado estos se los estuve mostrando en decoración de mi comedor también si es que no has visto ese video te invito a que pases y lo veas se los voy a dejar también por acá arriba solamente le agregue ese listón en color azul para que realce un poquito el color azul y no haya tanto rosa así que lo vamos a poner aquí en este en medio de la lámpara y en medio del florero y bueno mis amores ahora en esta otra mesita voy a agregar estos conejitos esta parejita de conejitos bueno, más bien es la mamá y el bebé estos también son del año pasado son blancos tienen unos destellos dorados y por supuesto el listón se los puse yo este, lo vamos a poner en esta área de aquí ahora no quise agregar una vela aquí porque la voy a agregar en otra área así que preferí este, poner este huevito que está hermoso este creo que también es de Hongwoods ya no tiene el sticker entonces creo que sí recuerdo que en Hongwoods lo conseguí creo que por 8 dólares el año pasado y lo vamos a estar poniendo aquí como se pueden dar cuenta tiene esas flores en color rosado entonces pues estamos utilizando esos colores rosado y azul y siento que se ve muy bonito es lo que a mí se me ocurrió poner ahorita en esta temporada este, ya así que para las próximas temporadas pues este, hay veces que se utilizan otras cosas pero ahorita como estamos en vísperas de Pascua pues decidí poner los huevitos con los conejitos mi esposo, mi hija y yo pusimos la alfombra sé que me van a preguntar bastante por esta alfombra ustedes saben que yo la tenía en mi otro apartamento este, donde vivía esta yo la usaba en la sala aquí se ve súper pequeña pero en ese apartamento se veía gigante con mis sillones que tenía en ese momento la he tenido guardada ya por unos 8 meses esta alfombra que rápido se ha pasado el tiempo así que decidí sacarla y este, me gustó como se ve aquí la verdad como les mencioné no soy mucho de poner las alfombras más que nada por este mi niña pequeña que sufre de problemas respiratorios así que bueno no sé la voy a poner solamente por el momento para pues este la decoración no sé la verdad que si ya no la ven en mis videos de limpieza es que pues la decidí quitar pero por el momento la quise poner para ver como es que se resalta la verdad las alfombras les dan un cambio total pues a tu decoración o al área donde estés decorando de verdad que a mí en lo personal me encantan bastante esta es de la tienda Walmart la verdad no recuerdo cuanto me costó pero les voy a dejar por acá el link por si están interesadas esta es la banquita que yo conseguí esta yo la conseguí en la tienda de Amazon en la website de Amazon más bien dicho esta no me costó para nada cara me encantó bastante y siento que le va muy bien aquí pues con la alfombra y ya para darle los últimos toques aquí a la decoración en esta banquita voy a estar agregando una cobijita en color rosa esta también es de la misma tienda de Chimú así que pues como les mencioné ahí estuve ordenando bastantes cosas la voy a estar poniendo en esta área de acá esta creo que tiene un precio como de 5 dólares súper increíble el precio la verdad vamos a tratar de acomodarla y pues la vamos a poner la vamos a poner un más o menos estilo así como que media desdoblada la verdad no soy muy buena para las cobijas pero pues ahí quedó ahora sí ya casi para terminar voy a agregar esta bandejita en color dorada esta la conseguí en Tijamax está súper bonita ya tiene tiempo que la conseguí creo que cuando estaba lo de navidad solamente que la tenía guardada la voy a estar agregando aquí ahora aquí mismo voy a estar agregando unas flores voy a estar combinando unas flores azules con blancas estas también tienen mucho tiempo que las tengo para que resalte un poquito el color azul aquí y no se pierda tanto también voy a estar agregando esta vela que a mí lo personal me encanta su aroma entonces la vamos a poner de esta manera ahora ya os puede quedar así pero yo le quiero agregar un extra y son estas bolitas de madera esta garland la vamos a poner como aquí encima de la vela más o menos así y bueno así es como quedaría de la vela Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.